Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlogTK espero que os gustase mucho el vídeo de ayer del mazo del suscriptor realmente fue muy divertido pero hoy volvemos a estándar estándar tras las nuevas prohibiciones es decir estamos en el día 1 del nuevo 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 estándar después de tantos cambios rotaciones prohibiciones etcétera y uno de los mazos más populares ya no solamente por ser Dimir porque Dimir está muy de moda últimamente es el mazo Dimir de control Dimir hay varias versiones hay Dimir de bribones Dimir de bribones de control la semana pasada trajimos mazo Dimir de bribones y en directo en twitch.tv barra MagicBlogTK por la noche también algún día ha estado jugando mazos de dekeo Dimir vale de intentar moler el mazo completo del rival bueno pues hoy os traigo la versión de control hay versiones de control distintas en este caso llevamos los cuatro tifones de tiburones yo creo que esta es común a todos los mazos Dimir de control hay algunos que llevan ocho tiburones porque además del tifón de tiburones el sharknado que solemos decir en inglés también llevan el otro tiburón que hace counter cuando entra en juego a criaturas este tiburón de aquí que no me acordaba del nombre del gran tiburón voraz pero no estamos con esa versión estamos con una versión más controlera sin fricadas extrañas ni nada de todas maneras el listado que estoy jugando hoy me lo ha pasado mi buen amigo Jesús muchas gracias vamos a jugarlo y os dejaré el listado completo como siempre debajo del vídeo en la descripción para que lo podáis exportar a Magic Arena y jugarlo bueno como todo buen mazo de control pues lleva anticriaturas y lleva contrahechizos ¿qué anticriaturas lleva este mazo? pues lleva cuatro copias de sed del jefe de sangre según sin duda para mi gusto el mejor removal del formato es barato al principio de la partida puede matar cualquier cosa de lo que entra pronto y en partida avanzada puede matar cualquier cosa de lo que entra tarde entonces es un removal versátil por un mana negro o por cuatro manas puede matar planeswalkers ¿vale? por cierto también importante aunque no se están jugando muchos planeswalkers nunca hay que olvidarse de ellos o criaturas sin distinción digamos ¿no? en cuanto a anticriaturas también en el coste 2 tenemos acto desarmado que es instantáneo en contra de la sed del jefe de sangre es conjuro, es el handicap que tiene esta carta esto es un instantáneo que mata también la mayoría de las criaturas y si no al menos les quita tres contadores ¿no? si es que tienen muchos contadores y no las podrías matar porque llevan contadores así que bueno es un removal bastante útil pero sin duda el gran removal que lleva el mazo es el acontecimiento de extinción que es tu ira de dios ¿no? es un removal masivo pero además selectivo eliges si criaturas de coste par o impar pero lo más importante es que además las exilia lo cual puede ser bastante relevante llevamos también por cierto un par de copias de asalto de agra que quizás no sea el mejor removal del mundo pero tiene esa versatilidad de poder jugarlo como tierra si lo necesitas o si no bueno por 4 de mana a velocidad instantáneo pues bueno también destruye cualquier criatura ¿no? es un poquillo flojo realmente pero y nunca penséis que lo vais a poder jugar por 3 porque todos los mazos llevan tierras básicas todos así que es muy raro muy raro que lo puedas jugar por 3 pensad que es un hechizo de coste 4 pero bueno hace su trabajo y además con cierta versatilidad luego en cuanto a los contra hechizos pues tenemos desactivación de jugar o de yuar es counter pero también o sea es un counter flojo ¿vale? pero también lo puedes jugar como tierra así que es una carta versátil es un poco lo que ocurre con asalto de agra como removal es flojo pero mira tiene la versatilidad y lo mismo pasa con este otro contra hechizo luego tenemos esparcir la esencia para criaturas hada de los deseos que no es un counter ¿vale? me lo salto porque estaba hablando de los counters primero negar un par de copias de negar para contraestar hechizos que no sean de criatura y 4 copias de neutralizar que si te sobran pues puedes ciclarlos para robar alguna carta extra ¿vale? entonces un poco así ya hemos tocado lo que son removals y lo que son counters ahora manipulación de biblioteca es un buen mazo de control digamos este es un mazo de control clásico típico porque tiene sus anticriaturas su robacartas y además su manipulación de biblioteca en forma de 4 copias de inventario frenético que bueno cuando la partida vaya avanzando se puede convertir en una auténtica locura de ventaja de cartas y luego el tomo pierde mentes que es una carta que me encanta me parece que es buenísimo el primer turno que lo juegas ya vas a hacer un adivinar uno luego vas a robar 3 veces carta ¿vale? ya sé que eso requiere tiempo varios turnos requiere pagar maná etcétera etcétera pero es que además te da 4 vidas que en los mazos de control siempre se agradece contra mazos agresivos ¿no? tomo pierde mentes me encanta para esa ventaja de cartas que os comentaba y además también una copia de reloj a la medianoche que no es una carta mala del todo es cierto que ha estado bastante ninguneada quizás porque el formato era muy poderoso pero ahora con todas las prohibiciones que el formato se queda un poquito más suavizado esta carta aunque sea lenta puede ser bastante buena al principio de la partida cuando la juegas por 3 de maná bueno pues genera maná ¿vale? hace un trabajo de generar maná que puede estar bien ¿no? te puede facilitar jugar un tifón de tiburones como encantamiento o un asio de cuarto turno quien sabe ¿no? pero si la partida se larga es un roba 7 y un roba 7 no sé si lo sabéis los viejos de magic lo sabréis los hechizos que pone roba 7 son de los hechizos más poderosos de este juego obviamente no roba 7 y esta es una de esas cartas que te hace robar 7 y ojo a que te hace barajar mano y cementerio en tu biblioteca o sea que si estás jugando contra un mazo de dequeo encima no te dequea y le puedes ganar gracias a ello ¿no? cuando se pone el décimo segundo contador que el duodécimo perdón que es la forma más correcta de decirlo y roba 7 cartas ¿no? luego se exilia pero bueno al menos esa vez es un roba 7 ¿no? llamamos también manipulación de biblioteca lo que os decía visión de silundi que es un es un tutor básicamente miras 6 cartas del top y de ellas muestras instantáneo con Juru lo pones en tu mano y si no pues bueno lo juegas como tierra para ser un tutor es instantáneo no está mal no está mal esta carta si te sobran las tierras pues mira raro será que no pesques nada ¿no? entre 6 cartas ¿no? y luego por último como finishers el mazo realmente lleva muy poquitos finishers vas a ganar con los tokens de Asiok ¿vale? básicamente Asiok es un plenswalker muy bueno de los mejores que hay ahora mismo en estándar se están jugando muy poquitos planeswalkers es de los poquitos que se está viendo y el tifón de tiburones puedes hacer un tiburón gigante ciclando o lo puedes jugar como encantamiento si ves que la partida está estabilizada lo juegas como encantamiento y a partir de ahí empiezas a poner a tiburones con cada hechizo que no sea de criatura que vayas jugando ¿no? ya está poco más tenemos un montón de tierras ¿de acuerdo? azules y azules negras lógicamente y negras templos la nueva tierra doble no hay mucho que decir sobre esto un castillo negro un castillo azul para manipulación y para robo poco que decir sobre el tema de las tierras ¿de acuerdo? porque además por cierto tierras de verdad el mazo lleva 21 ¿de acuerdo? lo que pasa es que llevas dos asaltos de Agra una desactivación de Yuar es decir llevas otros hechizos que también se pueden contar como tierra y un acelerador de maná que es reloj a la medianoche o sea que es decir el mazo no lleva muchísimas tierras no lleva muchísimo maná ah me he saltado otro robacartas por cierto una copia de restauración del portal marino que lo puedes jugar como tierra y ya está o en partida avanzada pagando 7 es mucho maná lo sé y no robas tantas cartas en situaciones que tengas la mano vacía pero bueno es un pequeño extra que tiene esta tierra además lo puedes jugar enderezada en el caso de necesitarlo no está mal del todo lo que me había saltado que es a lo que iba llevamos una copia de Hada de los deseos lo cual te da acceso a las 15 cartas de banquillo que no voy a entrar a describirlas todas ¿de acuerdo? porque vamos a jugar best of one al mejor de una partida pero vamos pues cartas contra cementerio contra criaturas y encantamientos contra tierras contra hechizos contra criaturas otra vez contra cualquier tipo de permanente con habilidades bueno un poco un poco un banquillo que os dejo de todas maneras debajo del vídeo en la descripción variado un Ugin también que te puedes buscar con esta de los deseos y sacarle sacarle partido bueno vamos a jugarlo esto en ranked ¿no? vamos a hacer unas partiditas a ver estándar clasificatorio Dimir control vamos a jugarlo vamos a ver qué tal se nos da yo creo que es un mazo bastante competente bastante competitivo y que ahora mismo yo creo que el metajuego nos lo vamos a encontrar bastante agresivo es decir creo que este mazo no va a ir muy bien porque contra mazos agresivos ahora mismo no va a estar 100% porque está pensado más para un metajuego más de control yo diría ¿no? hay una carta que no he explicado que no he comentado aferrarse al polvo es simplemente una carta que ciclas te puede dar algo de versatilidad exiliando algo del cementerio y también te puede dar algunas vidillas no está mal del todo esta carta y a largo plazo puede darte ventaja de cartas ¿vale? exiliando cartas de tu cementerio lo vas rejugando a velocidad instantánea y bueno pues mira Bribones Bribones no es un mazo netamente agresivo pero cuidado con Bribones ¿no? como se suele decir vamos a voy a buscar Pantano aquí me quiero quedar con esto porque al fin y al cabo es un hechizo anti criaturas y en algún momento el rival va a jugar alguna criatura peligrosa y me gustaría poder me gustaría poder digamos matarla ¿no? de alguna manera el tifón de Tiburones es bueno contra él vale nos ha quitado una tierra del top me da un poquito de pena porque estos mazos siempre los mazos de control siempre necesitan muchas tierras pero no pasa nada porque íbamos a barajar el mazo al activar el pasaje de leyenda así que la diferencia es casi irrelevante como tengo ahora contra esta la habilidad activada buscamos Pantano que aún no tenemos mana negro estaba leyendo si exilia cartas de cualquier lugar de mi cementerio o del cementerio del rival vamos a jugar ahora una isla enderezada así tenemos acceso tanto a negar como a inventario frenético o si acaso incluso se nos complica un poquillo la cosa ¿vale? porque ha hecho una salida agresiva de primer turno o segundo turno y como os he dicho le falta removerle a este mazo contra mazos agresivos porque está pensado más para un entorno más digamos de control eso ha estado guay ha ido al cementer un inventario frenético con lo que ahora robamos dos él ya sabe lo que jugamos ¿vale? porque ya ha visto del cementerio vamos a ver si no contrarresta esto que son dos cartitas frescas por dos de mana a velocidad instantánea o por dos robar dos está muy bien no había pensado en eso pero jugar este mazo contra abribones tiene la ventaja de que los inventarios frenéticos van a ser mucho mejores es posible que se plantee contrarrestar esto no, no lo contrarresta así que excelente bien por nosotros tenemos las dos visiones de Silundi en mano a lo mejor sí que nos contrarresta el reloj a la medianoche en el cementerio tenemos ya seis cartas efectivamente nos contrarresta el acelerador de mana así que dependemos bastante nos falta el segundo mana negro por cierto también para poder jugar esto nos ha quitado un acontecimiento de extinción necesitamos también el removal él ya pega de cuatro en cuatro así que la cosa se nos está empezando a complicar un poco a lo tonto ¿no? vale yo creo que vamos a jugar el hada de los deseos como criatura para poder bloquear vamos a ver si no la puede contrarrestar sería bueno aunque la pueda se ha quedado en la tasca en dos tierras por cierto aunque la pueda contrarrestar afortunadamente tenemos un negar y este negar nos tiene que dar un poquito de vida al menos ya no puede atacar básicamente porque si te ataca con el 2-1 lo pierde automáticamente y con el 2-3 lo podemos bloquear sin más así que en principio él no puede vaya hombre tiene anticaturas y nos va a pegar de cuatro si llevamos tierra podemos ciclar el tifón de tibrones y poner un 3-3 tendríamos que haber jugado alguna de estas hechizos que son tierra girados en algún momento ha robado carta por cierto muy desesperado en busca de tierra buen robo le damos turno a ver qué es lo que hace voy a ciclar un 3-3 es poco su removal es conjuro normalmente y no puede contrarrestar un instantáneo vamos a ver si hay suerte vamos a ciclar un 3-3 y esto puede que nos salga muy bien y le dé la vuelta a la partida pues sí posiblemente le acabamos de dar la vuelta a la partida pierde su única criatura y nosotros nos quedamos con un 3-3 que vuela roba carta directamente porque a ver él ha hecho un mulligan uff vamos a robar dos pero ya mismo ha girado su único mana azul aquí yo creo que ha perdido ya él nos quedan nueve de vida podrían tengo la tentación de exiliarle un asaltamiento tritón fijaos la cantidad de cartas que hay en nuestro cementerio muchísimas cartas voy a jugar en esta ocasión el templo girado un countercito nos vamos a quedar los counters sobre todo viendo que le quedan pocas tierras y vamos a empezar a atacar tenemos ahora mismo ya la partida totalmente a nuestro favor sinceramente anda creo que merece la pena contrarrestarlo con el esparcido esencia pega de 3 la sicaria esa y nos quedan 9 vidas nos hemos girado completamente estamos a expensas de lo que él juegue ahí está un arranque la de más no es poca cosa ese arranque podemos matarla nos hace el daño vamos a ver que es lo que nos hace a lo mejor roba carta nos quedan 6 de vida voy a voy a ganar 3 vidas con este aferrarse al polvo nosotros no tenemos criaturas en el cementerio porque este mazo sencillamente no lleva criaturas pues nos hace sacrificar el tiburón robar carta y perder carta nos da el turno y vamos a exiliar del cementerio del oponente pues la arranque por ejemplo ganamos 3 vidas es que estamos en 5 veis que tiene criaturas con prisa a ver si nos la balear venga pues jugamos tierra de turno y la partida está absolutamente ganada porque tenemos en mano pues un par de counters roba cartas anti criaturas y con esto podemos ganar vidas de hecho nos ha tirado tantas cartas al cementerio que podemos jugar esto muchas veces ganar muchas vidas y robar muchas cartas o sea que esta partida ya está ganada vamos por la ventaja de cartas haga lo que él haga ¿no? solo tiene 3 cartas en mano es cierto que ha obtenido algo de ventaja de cartas con los asaltamientos tritón ha profundizado mira otra rankle la cual podemos simplemente dejar entrar y matar o gastar el counter yo creo que la voy a vamos a buscar voy a buscar tierra antes en el mazo un pantano nos quedan solamente 3 tiras básicas y voy a mirar que sale del top o sea que encontramos en el top entre las 6 cartas del top esparcir la esencia creo que esparcir la esencia es una buena jugada contra esa rankle y es lo que vamos a gastar gastamos el esparcir la esencia y listo no voy a no voy a siquiera el neutralizar prefiero tener counters yo creo que el rival aquí no nos quedan muchas cartas en el mazo voy a pasar turno vamos a echar un él le va a conceder en cualquier momento o sea tranquilos que el rival va a conceder en cualquier momento porque ya sabe que esto es cuestión de tiempo salvo que se nos hayan ido todos los tifones de tiburones al cementerio aquí veo ya 2 voy a dejar entrar esa criatura porque es un 1-1 nada más lo puede sacrificar en cualquier momento pero bueno no pasa nada da igual vamos a exiliar alguna criatura de su cementerio para ganar alguna vida más no me interesa robar nos quedan 23 cartas no es imposible acabar muriendo por mazo en estos en estas situaciones voy a adivinar 2 ya en busca del asio un acto desalmado me vale vamos a quedar 60 criaturas en el top ¿por qué no? y voy a jugar esta tierra girada y pasamos turno es que no quiero robar 7 cartas ahora es que perdemos nos quedan 22 cartas en el mazo puedo dejar vivo el asaltamiento titón incluso un poco tiene un Zaretsan efectivamente me lo imaginaba que iba a jugar en Zaretsan vamos a matarlo con esto me lo estaba imaginando total que no le queda mana azul porque se ha girado de forma automáticamente el juego le ha girado así las tierras le vamos a exiliar el Zaretsan ese quitamos 5 cartas de nuestro cementerio que no sean útiles ahí se nos fue el reloj una pena ya no podemos rebarajar nuestro mazo en nuestro cementerio o sea nuestro cementerio en nuestro mazo bueno pues ya veis que realmente aquí el rival lo que tiene que hacer es rendirse y ya está vamos a mirar si encontramos alguna alguna win condition este me gusta mira ahí el asio que se ha ido para abajo se nos acaba de ir un asio que hacia abajo no lo vimos pero se nos acaba de ir hacia abajo 20 cartas en el mazo es lo único que me puede preocupar un poquito el tema de las cartas que ponemos por mazo no gastamos counter en un asaltamiento a lo mejor robamos carta extra ya con el aferrarse en polvo estoy viendo la calidad de esta carta si él tuviese sinergias con el cementerio podríamos estar exiliándole cartas de cementerio útiles no tiene sinergias con el cementerio y en el peor de los casos esta carta te da ventaja de cartas me gusta mucho aferrarse en polvo aferrarse al polvo y me parece que es una carta muy bien elegida para estos mazos me parece que es una buena elección le exiliamos ya cualquier cosa voy a robar carta en esta ocasión a ver si encontramos ya el asio y ganamos no importa mientras que no nos exiliemos bueno el hechizo de robar quizás ya no nos interesa tanto como nos interesaba antes te dará un counter en mano me imagino y por eso se ha parado la prioridad y está como pensándoselo aunque también se puede haber parado la prioridad porque siempre puede sacrificar el saltamiento o titón para robar una carta extra la cuestión es cuando vamos a jugar el tifón de tiburones pero voy a intentar poder salvarlo con un counter por si nos lo contrarresta o nos lo mata o lo que sea bueno pues nada aquí a la espera de que el rival despierte otro neutralizar buen robo vale un templo lo juego otro anticriaturas vamos sobrados de anticriaturas lo voy a tirar hacia abajo y vamos a pasar el turno esto es instantáneo por cierto esto es instantáneo y este es conjuro vale lo digo un poco para que nos situemos tenemos 14 vidas no nos importa que nos pegue de uno nos preocupa un zaredzán o algo así que recupera permanentes ah bueno el de keo si nos importa ahora que lo pienso vamos a hacer el templete al final del turno a ver si encontramos ya un finisher de verdad pues nada vamos a matar esto a ver cuantos tifones a ver nos han ido todos ¿no? uno dos tres nos queda un tifón de tiburones y creo que nos quedan los dos ashiok en el mazo ¿vale? quedan 16 cartas todavía lo voy a dejar entrar me da igual bueno lo de molerle son dos cartas no he contado con ello claro pero tampoco me quiero gastar un counter en un bichejo así voy a esperar el paso de bloqueadores ¿vale? por si juego a zaredzán porque si juego a zaredzán se lo sube a la mano la sicaria y la salva ladronzolo atrevido como criatura ¿vale? ah para dequearnos otras dos cartas más vale nos quedan 12 nos ha ciclado el último tifón de tiburones del mazo voy a ser la persona más gafe del mundo que no encuentra sus creo que no nos ha quitado ningún ashiok o sea que es crucial que el ashiok entre porque si no a lo mejor ni ganamos ahí está el ashiok le quedan dos cartas en mano tenemos counters de sobra estamos con el ashiok entró a la primera muy buenas noticias para nosotros creamos un token 2-3 porque tenemos que ir ya a la carrera a ganar esta partida y nos quedan 13 de vida voy a pasar el turno sencillamente a ver que haga lo que quiera que si me ataca el ashiok no me importa mientras no se muera el ashiok nos mata el token vale nos mató el token tenemos turnos de sobra para poner 4 o 5 tokens y quitarle las 16 vidas que le quedan vaya partida se está siendo al final se está resistiendo ahí como gato panza arriba el rival no me importa que lo baje a 3 a ashiok no voy a gastar nada en salvarlo por lo que pueda jugar sabéis o sea a lo mejor juega un zared san y nos la ha liado aunque el zared san tampoco importa demasiado vamos a aprovechar estos 4 de mana para matar este ladrón solo atrevido pero ya al final del turno como podéis ver para que no pueda liarnosla y ahora ya pues no tiene nada que pueda destruir un ashiok supongo tenemos 3 neutralizar la desactivación de esta bueno o sea que es cuestión ya simplemente de esperar 10 cartas en el mazo y sabemos más o menos todas él empieza a adivinar con el castillo de vendaleza pero debe imaginarse que nosotros tenemos ya counters solo counters en mano de hecho ha dejado una arriba y otra abajo cuidado nos va a matar otra vez nos lo sube a la mano en este caso si voy a contrarrestar ese ladronzuelo atrevido porque es un 2x1 o sea es decir le quitamos el bonzer o sea evitamos que nos suba el bicho a la mano y además pierde el ladronzuelo o sea que salimos ganando bastante lo vamos a dejar entrar al juego y lo matamos ahora con el removal que nos queda en mano podría haber jugado los aferrarse al polvo sí pero es que no hay necesidad paso le matamos el saqueador y aquí el rival ya va a conceder supongo que supongo que la partida está hecha bueno pues acabamos de ganar un mazo que en principio no es un buen peirin para nosotros sinceramente porque el mazo de bribones es un mazo como hemos visto al principio de la partida te sale de bicho de primer turno bicho de segundo turno y te empieza a tirar contrahechizos a lo que tú juegas ya después de tercer cuarto turno y acabas no pudiendo jugar y te gana te gana porque te pega de dos en dos de tres en cuatro en cuatro lo que sea que es lo que hemos visto al principio de la partida y pegando ese poquito a poquito te quita te quita la vida fácilmente aquí yo creo que ya va a conceder el rival supongo a ver si le dequeamos nosotros a él con los tokens a él quedan 28 a nosotros solamente nos quedan ocho cartas y uno de los problemas es que los mazos dimir de bribones hay un estilo de dimir de bribones de control e incluso con el cangrejo que hace moler que te pueden ganar por dequeo fácilmente y si ves a llevar ese cangrejo abrimos perdidos seguro nos quedan ocho cartas en el mazo nos ha quitado del mazo los cuatro tifones de tiburones que son ha dejado las dos cartas arriba no nos quedan ya muchos counters otro vamos a volver a contrarrestar ahora ya concederá ahora ya sí yo podría hacer el templo el castillo pero bueno a ver si encontramos un counter más para estar más más seguros no sé si queda algún counter o no en el mazo esto no es un counter con la cantidad de tierras que tiene no hace nada uy otro asio él no tiene en su mazo absolutamente ninguna carta que le pueda salvar o sea que la partida la ha perdido ya habría molado dequearle a él del todo veintiuna cartas a él le quedan en el mazo siguiente turno le dequeamos ocho pero no no es suficiente le vamos a matar pegando haciéndole daño antes que antes que otra cosa si él llevase lo dudo mucho si él llevase acontecimiento de extinción podría resetear la mesa pero nos seguiríamos teniendo el asio ahí está la partida victoria victoriosa mazo muy bueno el mazo el mazo dimir de control es muy bueno yo creo que hemos tenido suerte ganando al dimir de brigones se ha quedado un poquito atascado al principio aunque ha salido muy bien ha salido muy fuerte pero el mulligan que tuvo al principio se notó él podría haber concedido hace bastantes bastantes turnos como os he dicho cuando hubo un momento en el que él ya se quedó sin cartas en mano nosotros teníamos creo que 6 cartas en mano contra mazo dimir de control sabes que es imposible ganar porque tienes una el mazo dimir de control como habéis visto tiene una manipulación de biblioteca y una profundidad a la hora de robar y buscar respuestas ante lo que quiera jugar el rival que sabes que estás totalmente perdido así que no hagáis perder el tiempo a los rivales ni perdéis el tiempo vosotros intentando ganar este tipo de partidas que estaba perdida hace ya bastante rato bueno un mazo que me gusta mucho sinceramente dimir de control me acuerdo en mis primeros tiempos en Magica Arena cuando salió Gremios de Ravnica el mazo que me llevó a Mítico por primera vez fue una dimir de control de Gremios de Ravnica ¿os acordáis? hace un par de añitos bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego Gremios de Ravnica